En una sencilla ceremonia, el Hospital Universitario Carlos Jaime en Serena del Mar fue entregado formalmente a la Fundación Santa Fe, entidad que se encargará de operar los servicios de este centro médico que hará parte de la red hospitalaria de la ciudad de Cartagena. El Dr. Roberto Esguerra es el director del proyecto del nuevo Hospital Serena del Mar en la zona norte de Cartagena. ¿Cuáles son las bondades de este proyecto, Dr. Esguerra? Las bondades de este proyecto es que la ciudad de Cartagena y la región tienen un hospital general de alta complejidad, es decir, que está capacitado para atender cualquier condición de salud que se le presente a un ser humano en esta región. En su primera fase, el nuevo centro hospitalario construido en el proyecto urbanístico Serena del Mar, ubicado en la zona norte de Cartagena, contará con 158 camas y servicios de emergencia y trauma, urología, dermatología y medicina nuclear, entre otros servicios. Ustedes hoy, doctor, están haciendo la entrega formal, pero la inauguración como tal, ¿cuándo será y quién será el operador? El operador, como decía, es la Fundación Santa Fe de Bogotá. No va a haber una ceremonia de inauguración. Apenas la Fundación haya hecho la preparación de las distintas zonas, van a entrar en servicio progresivamente, hasta que la totalidad del hospital esté funcionando a mediados del segundo semestre.